Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hacía cuánto que no me sentaba y me grababa un Top Spots, posiblemente años. Sinceramente yo creo que años, hace mucho que no grabo un Top Spots. Y bueno, me ha animado, me ha animado porque el otro día me lo comentasteis en directo que ya sabéis que estoy todas las noches en directo. Y un sub me dijo, tío, hace mucho que no subes spots, deberías volver a subir algún día, tal, aunque sea por mapa. Y dije, oye, ¿por qué no? Así que vamos a ello. Voy a hacer un Top 5 Spots por mapa. Este es el primero que he elegido, que es Villa, que curiosamente es el mapa que más odio. Entonces vamos a hacer aquí 5 spots. Los 5 spots que a mí me parecen más prácticos, no los más impresionantes, bueno, también un poco los más impresionantes. Pero bueno, 5 spots que yo saco de aquí, o 5 ángulos o estrategias, ¿vale? Ya sabéis que como spot muchas veces también, pues asumo que hay estrategias dentro de esto. O sea, no son solo ángulos. Y nada, vamos allá. Darle mucho apoyo al vídeo, porque si veo que no tiene apoyo, pues que de por saco seguimos con las partidas y ya está. Así soy yo, yo no me corto. Así que nada, vamos con el primero, que la verdad es que es bastante impresionante, diría yo. Y yo creo que os puede gustar mucho. Mirad, para este lo que tenemos que hacer es tirar una Kiba justamente aquí, ¿vale? Un poquito más abajo de lo que viene a ser la esquina de la chimenea, ¿vale? Y justamente ahí, como veis, se abrirá la Kiba. Una vez abierta, tenemos que subirnos encima del mueble, apuntar más o menos en esta carpeta, ¿vale? Hay una hoja blanca, otra hoja blanca, hay una carpeta. Pues más o menos apuntamos a esa esquina, ¿vale? Y aquí, agachados, vamos a buscar... A ver, hay que moverse un poquito, porque yo no tengo la opción de salto, ya lo sabéis. Vosotros si la tenéis será más sencillo. Pero la idea es buscar aquí el ángulo... Uy, sin caerse, claro. Buscar por aquí el ángulo, ¿vale? Pero bueno, mi consejo es que lo hagáis mirando hacia abajo. Creo que es bastante más sencillo. Fijaros ahí, ya me la ha dado. Es compleja, ¿vale? Más o menos habéis visto dónde he apuntado. Ahora repetimos y no. Pero bueno, mi consejo es eso, que lo hagáis mirando hacia abajo. Y como veis, os podéis quedar aquí subidos. Desde aquí subidos, tenéis ángulo hacia la puerta de punto desde aquí, ¿vale? Fijaros, ahí está. Tenéis ángulo si rompéis esas paredes también a 90. Desde aquí, si pusean desde atrás, típicos enemigos que pusean de atrás adelante, nos van a esperar jamás que estéis aquí subido. ¿Vale? Podéis colocar también otra esquiva en esta zona. Cualquiera que avance por aquí vosotros, le vais a ver las piernas y él nos va a ver a vosotros. Podéis, si queréis, también colocar alguna esquiva, a lo mejor aquí tapando. Ahí no me ha salido, pero bueno, ya sabéis. Antes de subiros incluso podéis dejarla colocada. Podéis colocaros otra aquí, en esa puerta. O sea, hay un montón de sitios donde podéis colocar estas esquivas que os pueden ayudar muchísimo. Podéis abriros todo esto, ¿vale? Que va a daros ángulos, pues, ya veis, bastante, yo diría que bastante injustos, ¿no? Para los atacantes. Así que nada, aquí lo tenéis. Podéis incluso, juraría, a ver, déjame comprobarlo, pero podéis... Oye, ¿qué pasa? Vale, podéis... Yo creo que si os ponéis aquí... Es que esto no se puede quitar, creo. Pero si os ponéis aquí... No, no da. Casi, casi. Pero bueno, podéis incluso, si abriesen la brecha, matar a los que entran por ella, ¿vale? Por la brecha de búnker. Así que nada, recordad, os ponéis aquí, buscáis por aquí una opción de salto que os tiene que dar. Es un poco compleja, ya os digo. Y más para mí, que no tengo lo de las opciones de salto puesto. Yo os recomiendo que lo tengáis puesto, porque si no, os os pasará esto. Ahí, por ejemplo, no me sale casi nunca. Tengo que buscar. Y bueno, spamear el espacio, pero bueno, ya habéis visto que le subes. Es sencillote. Así que nada, primer spot, bastante majo. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con... Bueno, no es un spot, es más bien una strat, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho. La uso bastante con castle. Creo que da bastante buen resultado. Y os puede ayudar mucho a llevaros kills. Sobre todo también, yo creo que un poco... Bueno, en el o alto. Bueno, esto vale para todo. Para el o alto y el o bajo. Vale, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reforzar esta barricada. Esta pared, perdón. De tal forma, ¿vale? De esta forma. Vamos a ir así, con la escopeta del castle. Esto, bueno, si me veis en los streams y tal, me habéis visto que lo he usado bastante. Lo que pasa es que también es verdad que no suelo jugar villa, con lo cual no se ve tan a menos. Vale, una vez que hayamos hecho esto, vamos a reforzar también aquí. Vale, para que veáis un poco la setup. Es muy sencillita. Os puede ayudar mucho con castle. Es una setup muy buena. Y ya os digo que os puede dar bastantes kills. Una vez que hayamos hecho esto, bueno, si queréis añadir, pues, alguna cámara blindada por aquí. Podéis, esto ya un poco a gusto. Vale, podéis meter la cámara blindada en baño. Una vez que hayáis hecho esto, vamos a poner un castle aquí. Vale. Vamos a poner otro castle aquí en baño. Vale. Aquí lo tenemos. Y los otros dos castles son un poco a gusto. Aquí ya, si queréis gastarles utilidad o lo que queráis, podéis colocar a lo mejor uno aquí. O podéis colocar alguno también en la parte de atrás, si no necesitáis. Ya os digo, esto ya depende de si jugáis solo Q, si jugáis con equipo. Yo, esta no es la setup que uso. Este castle que estoy poniendo aquí, por ejemplo, lo suelo poner ahí al fondo, detrás de esta pared. Donde zorro y jabalí. Y también lo podéis poner aquí, si quisierais. Bueno, esto es un poco a gusto, ¿vale? En el caso, una vez hayáis hecho esto, lo que vais a hacer va a ser lo siguiente. Y es que vais a romper los pies con la escopeta de esta zona, ¿vale? Ahí está. Quitamos todas las maderitas. Podéis limpiar un poco, ¿vale? Si os pasáis así vosotros arrastrando, como veis, las maderas caen. Y ya tendríamos la setup hecha. De esta forma, cualquier enemigo que quiera entrar por la ventana de ahí, nosotros les vamos a ver los pies y los vamos a matar con muchísima facilidad. Además de que estos castles van a proteger a los compañeros que pasen por aquí. O inclusive, si nosotros en algún momento tenemos que movernos, podemos... Este castle lo van a abrir casi seguro. Podemos hacer así, ¿vale? Y esto va a ayudar muchísimo, ¿vale? A los ángulos. También podemos jugar aquí cubiertos. Fijaros, si necesitáis disparar a ventanas. Que tampoco se lo van a esperar. Porque tenemos este castle que nos protege. ¿Vale? Ahí también tenemos ángulo. Así que nada, tenéis esta setup de castles. Que la verdad es que a mí me gusta bastante. Me parece bastante útil. Y luego, ¿qué es lo que van a ver ellos? Pues fijaros. Vamos a abrir por aquí. Para que lo veáis. Los enemigos, si piquean aquí. ¿Vale? Van a ver esto abierto. Y ojito, porque les vais a poder matar desde la derecha. Esta no es la mejor posición. Vamos, yo no el picaría al que se pone aquí nunca. Pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo. Si los enemigos les da por pusear esto. Vamos a quitar. ¿Vale? Van a ver eso. Y fijaros. En baño no pueden piquear. Que aquí también hay pixel desde baño. Entonces hay que tener cuidadito. ¿Vale? Porque desde aquí los enemigos van a tener que andarse con ojo. No está nada mal. Podéis poner otro castle aquí también. Por cierto, si quisierais. ¿Vale? De cara pues un poco, yo que sé. Bloquear misión de esta zona. ¿Vale? Que esto también es otro truco. Si os fijáis, si no queréis preocuparos de esta ventana. Esto ya es un poco a gusto. ¿Vale? Pero si no queréis preocuparos de esta ventana. Podéis añadir un castle más aquí. ¿Vale? Y cualquiera que pique desde esta zona. Fijaros. Ya no tiene ángulo para matarte. O sea, no te pueden disparar desde este flanco. También muy buen truco. ¿Vale? Lo dicho. Aquí tenéis otro ángulo. Y luego esto. Que es sobre todo para lo que se hace. Si los enemigos rompen aquí. Al saltar. Fijaros que yo no veo nada. Me tendría que tumbar para buscar la kill. Es muy difícil. Y antes de que yo haga esto. Le hemos matado. ¿Vale? Si el atacante hace esto. Ya os digo yo que lo matáis antes. Incluso si avanza por aquí. Es que lo tienen muy difícil. Porque es un ángulo tan fino. El que hacemos es aquí. Pero os aseguro que os vais a llevar la kill. Así que nada. Aquí lo tenéis. Muy fácil este setup. Muy útil. Muy práctico. Se puede variar muchísimo. Muy polivalente. Así que ahí lo tenéis. Vamos a ver si en este minuto 16. Que queda de ronda. Nos da tiempo a hacer el siguiente spot. Que a mí me gusta también bastante. Este consiste en esto. Claro. Lo siguiente. Rompemos aquí este mueble. Estas dos baldas. ¿Vale? Importante no romper. Bueno. Es una broma. Importante no romper más baldas que esas. Una vez hecho eso. Vamos a cargarnos esta balda más o menos a esa altura. Podéis romperlo con escopeta. Guaculatazo. Una vez hecho eso. Fijaros. Tenemos que subir aquí. ¿Vale? Vamos a quitar estas jarritas. ¿Vale? Una vez roto esto y roto todas las jarritas. Vamos a poder. A ver. Yo creo que no me va a dar tiempo. Se me va a acabar antes de la partida. ¿Vale? Vais a poder subiros aquí. Como estáis viendo. Y una vez que estáis aquí. Si corréis. Ahora vamos a hacer un poco. A lo bestia. Ahí. Si corréis y rompéis eso. Fijaros que os podéis meter. Justamente encima de este mueble. Aquí no se os ve. Y además es una posición que nadie se va a esperar. Con lo cual. Cualquier enemigo que puse por aquí. Nunca jamás va a mirar aquí. Porque todo jugador sabe que aquí hay un mueble. Y que no puede haber nadie. ¿Vale? Cualquiera que haya aquí. Si os fijáis se le ve. Pero nosotros estamos ahí subidos. Nadie se lo espera. Con lo cual. Cualquiera que entre por aquí. Le vais a pillar la espalda. Súper fácil. Me he hecho yo de kills ahí subido. De estar aquí esperando. Y que los enemigos vayan pasando. Y yo. Pop. Quitándole esta cabeza. Súper sencillo. Así que. Ese sería el tercer spot. Muy fácil. Como veis. Lo podéis hacer a culatazos. No hace falta traer una escopeta. Como he hecho yo. Le dais culatazos a la madera. Hasta que se caiga. Ahora de todas formas os lo enseño. Y ya os digo que es muy práctico. Fijaros. Este. A mí también me gusta bastante. En este mapa. Y suele salir bastante bien. En el o alto. La gente no pica tanto. Pero en un el o un poco más bajo. Sí. Depende un poco. Como siempre. De contra de quien estáis jugando. Para este truco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vernos aquí. Y justo donde están los platos. Veis que hay un mueble. Uno sin platos. Y otro con platos. Pues donde hay platos. Vamos a disparar. Aquí. Vale. Y como veis. Vamos a hacer un agujero. Que da justo a las escaleras. Este ángulo está muy bien. Porque cualquiera que suba las escaleras. Lo vais a poder enganchar. De una forma muy sencilla. Vale. Fijaros. Los enemigos entrarían por aquí. Que muchas veces el pus es por aquí. Van a ver eso abierto. Pero hay gente que le presta atención. Y gente que no. Muchas veces. Este tipo de roturas. No se le presta atención. Porque es muy pequeña. Y cualquiera que pique aquí. Va a tener un poco de desventaja. Porque está el brillo de la lámpara. Y se ve poco. Y si no miran el agujero. Que ya os digo que suele pasar. Cualquiera que suba por aquí. Nosotros. Desde ahí. Fijaros. Le vamos a estar matando por la espalda. Es un pixel muy bueno. Que la verdad es que da bastante buen resultado. Y ya os digo que. Vais a rascar un montón de kills. Fijaros. Muy sencillote. Además podéis tenerlo vigilado. O sea. No hace falta que estéis mirando. Bueno. Es que ahora estoy en ataque. No en defensa. Pero aquí debajo hay una cámara. Por lo cual podéis estar mirando cámaras. Y si veis que esa cámara la rompen. Significa que van a pusear por aquí. O que hay alguno cerca. Entonces. En el momento que rompan esa cámara. Podéis estar jugando normal. Tal. Rompen la cámara. Vienes para acá. Te tumbas. Y esperas a que suba. Una kill muy facililla. Ya os digo que funciona. Muy muy bien. Este ángulo. Y lo mencionado. Vamos a aprovechar para enseñaros. Bueno. Aquí también que sepáis que tenéis. Tenéis este vertical. Que mucha gente no lo sabe. Vale. Que desde aquí podéis. Bueno. Esto es un spot extra. Desde aquí podéis hacer líneas y tal. Para disparar a la zona de rojas. Pero bueno. Con un kite. Va muy bien. Voy a enseñaros rápidamente. Lo que viene a ser. El tercer spot de nuevo. De una forma que no haga falta. Usar una escopeta. Ni un martillo. Ni nada. Para subirse. Fijaros. Vosotros venís. Rompéis. Todo esto. Que es lo que roto antes. Le pegáis un culatazo a esto. Mucho cuidado. Como rompéis. Porque fijaros. Ya lo he hecho mal. Creo que he roto. Lo que no hay que romper. Pero bueno. Vamos a probar. Hacemos así. ¿Veis? Y aquí nos subimos. Y aquí lo que os he dicho. Si vais haciendo así con la culata. ¿Vale? Golpes. Vais a ver que. Vais a conseguir quitar. Lo que viene a ser. Este cacho del mueble. ¿Vale? Ahí está. Y vais a poder subir. Bueno. En este caso. Yo ahora la he liado un poco. Pues habría que hacer un poquito. Desde más abajo. Pero ya veis. Este es el otro truco. ¿Vale? Esta es la otra mecánica. Que podéis usar. Ahí está. Para colaros. ¿Veis? Muy sencillote. Ahora se ha roto el mueble. O sea que no se podría repetir. Pero bueno. Porque lo he hecho mal. He roto mal el mueble. Pero bueno. Practicarlo. Es muy sencillo. Y lo he dicho. De hecho fijaros. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Si no me creéis. No se ve. ¿Vale? Estáis bastante ocultos. Esto cuanto más os pegáis y demás. Pues mucho más difícil que os vea. Nadie va a dronear esto. O sea es ridículo. Así que nada. Ahí lo tenéis. Vamos con el último spot. Y bueno. Este spot. Se puede hacer con maestro. Se puede hacer con valquiria. No es el mejor spot del mundo. Se puede hacer también con una cámara blindada. Pero a mí me gusta. A mí me parece útil. Me parece práctico. Y sobre todo está enfocado a gente que ataca directamente. Hacia B y A. Desde ventanas. Fijaros. Desde aquí ya sabéis que podéis disparar. Blablabla. Bueno. Mucha gente lo sabe. Pero lo que poca gente sabe. Es que podéis colocar aquí una torretita de maestro. ¿Vale? Y con esto. Podéis tener mucha info. De si están jugando en ventana o no. Y esto también puede ayudaros. A forzar a los enemigos. A tener que venir. A romper la cámara de maestro. Para jugar a gusto. Blablabla. Porque. Bueno. Si ponéis un guamaita. Os ayudará. Por si le tiran granadas. Ese lejos. O un pepazo de as. Porque claro. Todo esto es aquí. Hay uno ahí. Pues le podéis hacer aquí presión. Habiéndole aquí. Disparándole. Si no habéis. Reforzado esto. Como os he explicado. Bueno. No os he explicado antes. Si no habéis reforzado esto. Si lo tenéis imaginar abierto. ¿Vale? Tengo impactos. Que tanto menos. A ver. Si tenéis esto abierto. Imagina. Podéis. Desde aquí cubriros. Mirar. Ver dónde está. Le podéis disparar. Le podéis dar unos toquecitos. Podéis tener el balcón controlado. Una cámara un poco. Bueno. Arriesgada. Porque te la jugabas a ponerla a la otra punta del mapa. Pero claro. Si ya están jugando ahí. Ya van a estar jugando incómodos. Porque van a estar mirando para acá. No van a poder estar mirando a la ventana. Entonces. Bueno. Molestas un poco. Y haces que los enemigos. Pues no puedan estar aquí holdeando tranquilamente. Que es lo que suele hacer la gente que coge esa ventana. Así que nada. Quedaros también con esta copla. Y yo creo que puedo ayudaros. En más de una ocasión. Me he enrollado mucho. Para hacer 5 spots. Perdona. Hacía mucho que no grababa. Y me apetecía contaros cosas. Pero bueno. Si os ha molado. Pues nada. Dejadme en los comentarios. ¿Cuál queréis que sea el próximo mapa? Os dejo elegir. Podemos hacerlos todos. Pero bueno. Si tenéis alguno que os cueste más. Decídmelo. Yo os traigo estrategias. Spots y trucos. Y nos vemos chicos. En el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.